compartir en esta época. El segundo anuncio, vamos a tener otro evento de mujeres. Eso va a ser en diciembre, en diciembre 4. Hay una reunión espiritual, especialmente en esta época de Navidad. Esto vamos a hacerlo en línea, lo pueden hacer desde su casa de manera segura. Si quieren unirse, nos pueden mandar un correo para ser parte de este evento. Vamos a leer el Salmo 136, 1-9. Es un Salmo muy especial porque hay algo muy especial que puedes hacer mientras lo lees. Cuando yo me siento débil, yo puedes leerlo, puedes entender que el amor de Dios es para siempre. Salmo 136, 1-9. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Den gracias a Dios, de Dioses, su gran amor perdura para siempre. Den gracias al Señor omnipotente, su gran amor perdura para siempre. El único que hace grandes maravillas. Su gran amor perdura para siempre. Al que con inteligencia hizo los cielos, su gran amor perdura para siempre. Al que expandió la tierra sobre las aguas, su gran amor perdura para siempre. Al que hizo las grandes luminarias, su gran amor perdura para siempre. El sol para iluminar el día, su gran amor perdura para siempre. La luna y las estrellas para iluminar la noche. Su gran amor perdura para siempre. Eso nos recuerda como el amor, el amor, el trabajo que Dios hace en nuestras vidas, porque Él nos ama. Que te quiero recordarte que debemos tener un gran agradecimiento. Hace poco, el jueves pasado, fue el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Y me imagino que todos aún están llenos por los pavos que se comieron. Y tenemos ahora acerca del agradecimiento, un sermón muy especial de nuestro pastor. Y antes de empezar el sermón, vamos a cantar una canción muy especial, porque no tenemos que olvidar el don de dar las gracias, de ser agradecidos. Aquí está el sermón. Bien, empecemos por leer los primeros dos versículos al principio de las notas. Deuteronomio, capítulo 28, 1 al 8, habla de la importancia de la obediencia y la bendición que Dios da si le obedecemos. Dice así, Deuteronomio 28, 1 al 8. Si ustedes obedecen todos los mandamientos de Dios que hoy les he dado, serán su pueblo favorito en toda la tierra y recibirán siempre estas bendiciones. Luego nos da toda una lista. Dios los bendecirá donde quiera que vivan, sea en el campo o en la ciudad. Dios bendecirá a sus hijos y a sus cosechas y ganados. Nunca les faltarán alimentos y siempre tendrán pan en la mesa. Dios les dará a ustedes la victoria sobre sus enemigos. Si obedecen a Dios en todo, Él cumplirá su promesa. Y ustedes, escuchen bien, y ustedes serán su pueblo especial. Ahora, Dios promete estas bendiciones y hacemos lo que nos dice que hagamos. Es decir, si seguimos sus instrucciones de vida. Dice, voy a bendecir cada cosa que hagas. La semana pasada, mientras estudiaba lo que Dios dice que hagamos sobre la importancia de la gratitud, lo que noté es que, en cinco lugares de la Escritura, Dios nos dice que la gratitud es mucho, mucho más que solo decir gracias de vez en cuando. No, no, no. La gratitud es una constante mentalidad. Quizá quieras anotar, la gratitud es una mentalidad constante de agradecimiento. Es más que decir gracias de vez en cuando a Dios o a la gente. Es una actitud de gratitud que conviertes en tu estilo de vida. Dios quiere que respondamos a todo lo que sucede en nuestra vida con una actitud de gracias. Bien, ahora quiero que leamos el siguiente verso en voz alta. Así que búsquenlo. Primera de Tesaronicense 5.18 en la primera de las dos cartas. Leámoslo lentamente en voz alta. ¿Están listos? Sean siempre agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes. Bien, sean siempre agradecidos en toda circunstancia. Eso cubre todo, ¿verdad? No hay excepciones ahí. Sean siempre agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes. Bien, si obedeces eso, Dios dice, voy a bendecirte en cada área de tu vida. Y nota que es la voluntad de Dios para ti, su voluntad para tu vida. Dices, quiero conocer su voluntad. Su voluntad es que sea siempre agradecido, siempre agradecido, siempre lleno de la actitud de gratitud. Por supuesto, cuando Dios quiere ayudarnos a hacer lo correcto, Él siempre da un beneficio o bendición al hacerlo. Resulta que yo tengo en mi biblioteca 79 libros diferentes sobre el tema de la gratitud. Así que lo he estudiado mucho. 79 libros sobre el tema de la gratitud. He descubierto que tanto la escritura como estudios científicos muestran que una mentalidad de agradecimiento trae grandes, grandes bendiciones. Eso es importante. Y voy a compartirlo antes de Acción de Gracias, pero lo usarás el resto de tu vida. En realidad tendremos toda una serie de mensajes. Pero déjame al menos mencionar algunos puntos. Están en tus notas. Hay una lista de puntos sobre los beneficios y bendiciones de la gratitud. Nota, primero, la gratitud favorece a la salud cerebral y física. ¿Lo sabías? No hay tiempo de profundizar en todo esto, pero los doctores dicen que la gratitud es la emoción más saludable. Mejora tu salud cerebral y toda tu salud física. Número dos, la gratitud es una fuente de felicidad. ¿Quieres ser feliz? Aprende a ser agradecido. La gente agradecida es la más feliz. Número tres, la gratitud te ayuda a dormir mejor. Quizá no lo sabías. Es un descubrimiento reciente, pero la Biblia lo dice desde hace miles de años en el libro de Proverbios. Número cuatro, la gratitud es el antídoto para las emociones tóxicas. En otras palabras, vence a cosas como la preocupación y la depresión, la ira, el miedo. No puedes estar agradecido y preocupado al mismo tiempo o deprimido y agradecido a la vez. El agradecimiento supera esas emociones tóxicas. Siguiente, la gratitud mejora las relaciones. ¿Quieres mejorar tus relaciones? Vuelvete más agradecido o agradecida. ¿Sabes? Si expresaras más gratitud hacia tu cónyuge, tendrías muchos menos conflictos. Luego, la gratitud te abre puertas a personas y a oportunidades. Tengo un ejemplo personal de eso, pero no hay tiempo de contarlo ahora. Gratitud. Cuando expresas gratitud a la gente, haces amigos, te abre puertas y te da oportunidades. La gratitud, dice la Biblia, es la evidencia de la madurez. ¿Quieres saber si tienes madurez espiritual? ¿Qué tan agradecido eres? ¿Cuánto vives con actitud de gratitud? Colosenses 2.7 dice, mira la pantalla, que él sea cimiento y raíz de la vida de ustedes. Manténganse firmes en la fe según lo que aprendieron y vivan en incesante, encierra esto, acción de gracias. ¿Entendido? Es una marca de madurez. Entre más agradecido seas, más maduro estás. Luego, la gratitud agrada a Dios y provoca su bendición. ¿De qué quiere Dios que seamos agradecidos? No solo una acción de gracias, todo el tiempo, pues al ver esta lista de versos, esta vez no puse lagunas, así que encierra la razón en cada verso. ¿Está bien? Unas razones de por qué debemos ser el más agradecido de todos los pueblos. Uno, porque Dios nos dio vida. Dios nos dio vida. Salmos 139, 13, 14. Tú hiciste todo mi ser. Encierra eso. Hiciste todo mi ser en el vientre de mi madre. Te agradezco porque me hiciste. Ni siquiera estaría vivo de no ser por Dios. Suficiente razón. Número 2. Podemos agradecer que aún vivimos. ¿Te alegra estar vivo después de este año? Ecclesiastes 11, 8 dice, agradece cada año que vives. Algo más y agradecer. Número 3. Agradecer que nos has salvado. Salmos 13, 5. Me gozo porque tú me has salvado. Número 4. Agradecer porque Dios es bueno. Es bueno. Encierra esto. Te ofreceré un sacrificio voluntario dándote gracias, Señor, porque eres bueno. Es Salmos 54, 6. Aquí hay otro. Agradezco que conteste nuestras oraciones. Salmos 118, 21. Te doy gracias por contestar mi oración. Y agradezco que nos enseñe a vivir. Salmos 16, 7. Bendeciré al Señor porque Él me guía. Aquí hay otro. Alabo a Dios y le agradezco por perdonarme. Salmos 118, 1. Den gracias al Señor porque Él es bueno porque para siempre es su misericordia. Y el número 8. Puedo agradecer que Él nunca dejará de amarnos. Salmos 107, 8. Den gracias al Señor por su amor inagotable. Ahora, quiero dedicar el resto del tiempo que tenemos a ver lo que yo llamo las tres formas favoritas. Favoritas de Dios para que expresemos gratitud a Él. Esta semana, en mi estudio de cada pasaje de la Biblia que se refiere a la grandeza de la gratitud, encontré al menos una docena de maneras en que Dios nos dice que expresemos gratitud. Lo dice. Pero quiero enfocarme solo en las tres formas más mencionadas, pues se mencionan más que todas las otras. Deben ser las expresiones favoritas de Dios de gratitud. Pues como dije, se refiere a ellas, a esas tres que voy a compartir más que a todas las otras combinadas. Ahora, la Biblia tiene mucho que decir sobre los cantos de agradecimiento, las ofrendas de agradecimiento y la copa de agradecimiento. Creo que eres consciente de que los seres humanos tenemos diferentes idiomas de amor. Tu idioma del amor es diferente al de tu esposa. Lo que hace sentir amada a tu esposa difiere de lo que a ti te hace sentir amado. Nos gusta que nos digan que nos aman en formas diferentes, pues somos diferentes. Bien, también a Dios. Lo que voy a compartirte hoy son los tres idiomas de amor principales. Son los que a Dios le producen más placer. Vamos a ver el primero, el primer hábito para expresar gratitud es el siguiente, anótalo, cantar a Dios, cantarle a Dios. Quizá no lo notes, nadie te lo ha dicho, pero a Dios le gusta cantar. ¿Lo sabías? La Biblia nos dice que Dios canta. De hecho, es impactante que canta sobre ti, en canciones de amor y de alegría sobre ti. Zafonías, capítulo 3, verso 17, dice, Pues el Señor, tu Dios, vive en medio de ti. Él es un poderoso Salvador. Se deleitará en ti con alegría. Con su amor calmará todos tus temores. Se gozará por ti con cantos de alegría. ¿Conocías ese verso? Dios se goza a causa de ti con cantos sobre ti. Déjame decirte. Piénsalo. Nunca has oído a Dios cantar sobre ti. Pero un día, en el cielo, vas a oír a Dios cantar sobre ti. Y va a ser el más hermoso, gozoso sonido que hayas oído. Yo no puedo esperar. para oír su perfecto gozo. Tenemos gozo en el planeta, pero es imperfecto, un gozo imperfecto. Cuando Dios canta, es un gozo perfecto y puro. Y llegarás a oír cantar a Dios sobre ti un día. Será algo excelente. ¿Has escuchado a una madre calmar a su bebé cantándole una canción muy suave? Yo nunca pude olvidar los sagrados momentos en que escuché a mi esposa, Kay. Amar a nuestros hijos cantándoles. Aún oigo su voz tarareando con voz suave a nuestros bebés. Así es como Dios te ama. Dios canta. No lo sabías. De hecho, la única razón de que la música exista en el universo es porque Dios la inventó. Dios es musical. Y como fuiste creado a su imagen, también te gusta la música. A los caballos no les gusta, no fueron creados a su imagen. A los gusanos no les gusta, no fueron creados a su imagen. Déjame mostrarte unos versos de la Escritura donde Dios nos dice que expresemos nuestras gracias a Él con cantos. Salmos 147, verso 7. Canten su gratitud al Señor. Entonen alabanzas a nuestro Dios. Salmos 95, 2. Vayamos a su encuentro con canciones de agradecimiento. De eso hablamos. Démosle honra con alegres canciones de alabanza. Bien, amigos, esta es una de las principales razones para reunirnos a adorar juntos en lugar de solo ver el servicio en línea. Se pierden el valor de cantar alabanzas juntos. Quizá no te des cuenta, pero cantas mejor acompañado, ¿verdad? Sí, no me gusta oírme cantar, pero no me importa cuando hay 500 o 1,000 personas cantando. Conocenses 3, 16, dice, Con corazón agradecido canten a Dios salmos, himnos y cantos espirituales. Este es el primer hábito de acción de gracias que a Dios le encanta, cantarle a Dios. ¿Tú lo haces? Dirá, yo no canto. Alguien dijo, yo no sé cantar, o también, yo perdí la voz, o nunca la tuve. Escucha con mucho cuidado a un pastor que te ama. A Dios le encanta tu voz. Él te la dio. Él te dio tu voz. Él quiere escuchar tu voz cantar. O la de otros. No trates de oírte como los otros. Él quiere oír tu voz porque Él te la dio. Y si te avergüenzas de cantar con tu propia voz, seré sincero, eso es orgullo. Una cuestión de ego. Debes aprender a aceptarte como Dios lo hace. Debes tratarte como Dios lo hace. Dios disfruta oírte cantar alabanzas a Él. Dios quiere que aprendas a cantarle todo el tiempo. Mira la pantalla, Salmos 44, 8. En Dios nos hemos gloriado todo el día, no sólo en el servicio de adoración de fin de semana. Por siempre alabaremos tu nombre. Por siempre alabaremos tu nombre. Ahora, cantar gracias a Dios no necesita mucha explicación. Así que lo que haremos es sólo hacerlo ahora. Vamos a cantar un popurrí de cantos de gratitud a Dios. Ahora, no obtendrás ningún crédito de Dios sólo por escuchar. Así que quiero oír tu sonido gozoso. Hasta los cerdos lo hacen al comer. Cualquiera puede hacer un sonido gozoso. Por cierto, vamos a cantar con Dios en el cielo un día. La Biblia dice que lo haremos, así que considera los siguientes minutos como práctica coral para la eternidad. Esta es tu oportunidad de estar listo para el cielo, ¿sí? Muy bien, cantemos. Vamos a cantarle al Señor. Podemos aplaudir si sienten, pueden cantarlo juntos. para la eternidad. ¡Gracias! 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 You restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. To you only. You give life, you are love. You bring light to my darkness. You give hope. You restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. And we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs. And we pour out our praise. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a nuestra banda! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por estar cantando esta canción! ¡Gracias por estar cantando esta canción! Quiero tomar un momento y orar por este… Vamos a orar por Sudáfrica porque sabemos hay una nueva variante del corona y tenemos también muchas personas que vienen de Sudáfrica en nuestra iglesia. Ahí tenemos a una hermana que está en Sudáfrica y vive aquí en Berlín y no sabe hasta cuándo va a quedar en Sudáfrica por la situación del corona. No saben si van a poder regresar en Navidad para Alemania y vamos a orar por la ciudad de Sudáfrica. Buenos días. Les pido por una oración especialmente por Sudáfrica. No sé si ustedes han conocido Sudáfrica, pero es una nación hermosa. Y está peleando mucho con el corona, con el virus del corona. Y vamos a orar por todas estas personas, por su salud, para que Dios los mantenga seguros. Y por todos aquellos que no pueden regresar, por favor, oren conmigo. Señor, te quiero dar gracias por este día, por estar juntos acá, por la oportunidad de orar por Sudáfrica. Te damos gracias por esta hermosa nación, una nación hermosa, una gente muy noble, muy buena. Te queremos gracias porque sabemos que estamos protegidos, porque tú eres más grande que este virus y que nos puedes ayudar a todos los líderes del mundo, a todos los líderes del mundo de economía a tomar las decisiones correctas. Y yo sé que nunca nos vas a dejar, porque tú nos amas y siempre quieres el bien para nosotros. Te damos gracias por protegernos. Te damos gracias por todos aquellos que esperamos que vuelvan para Navidad y tengan un hogar seguro aquí en Berlín. Te damos gracias por tu grandeza, Señor. Amén. Como el pastor dijo en la parte número uno, que una de las partes importantes para regresarle todo el amor que Dios nos da es cantándolo, adorándolo. Y adorarlo significa mucho más que decir que orar. Hay muchas maneras que nosotros podemos expresar el amor hacia Dios. Vamos a la segunda parte del sermón en algunos hábitos que podemos practicar para fortalecer nuestra fe. Y este es el segundo hábito de gratitud. Retribuir a Dios. Anótalo. Retribuir a Dios. Damos gracias donando. Damos la primera parte de lo que Él nos ha dado. Veamos eso en la Escritura. Salmos 54.6 dice, Te ofreceré un sacrificio voluntario dándote gracias, Señor, porque... porque eres bueno. Deuteronomio capítulo 16, versos 10 y 11 dice, Celebra el festival de la cosecha en honor al Señor tu Dios. Llévale una ofrenda voluntaria en proporción a las bendiciones que hayas recibido de Él. Será un tiempo de celebración en el lugar de adoración. Bien, esta ofrenda de gratitud ha sido practicada por miles y miles de años. Y nosotros también la practicamos aquí en Saralbach, desde el inicio hace 42 años. Así que esta semana tendremos la ofrenda de acción de gracias. Se menciona muchas veces en la Biblia, como en Salmos 116.17, donde el rey David dice, Te ofreceré sacrificio de acción de gracias. Esta es la segunda forma favorita de Dios de que se le agradezca. La menciona una y otra vez. La ofrenda de gratitud se menciona muchas veces en la Escritura. En Salmos 50.23, Dios dice, El que ofrece sacrificio de acción de gracias me honra. Escucha, El que hace una ofrenda de agradecimiento me honra. Dice Dios, Y le mostraré la salvación de Dios. Y le mostraré la salvación de Dios. Es de sus lenguajes del amor favoritos. Cantarle a Dios y retribuirle a Dios. Estos son ejemplos e ilustraciones de gratitud. Siempre que damos una ofrenda a Dios, representa tres tipos de gratitud. Es gratitud en 3D. Pasado, presente y futuro. Cuando le doy una ofrenda a Dios, representa mi gratitud por su bendición en el pasado. Estoy agradecido por su bendición hoy. Y estoy agradecido en fe por su continua bendición en el futuro. Le agradezco por el pasado. Le agradezco por el hoy. Y le agradezco porque me seguirá cuidando en el futuro. Tres tipos de gratitud. Ahora, ¿Qué tipo de ofrenda debemos llevar para demostrarle gratitud a Dios? Bueno, la Biblia lo dice una y otra y otra y otra vez. Debemos darle a Dios la primera parte de nuestro ingreso. No las sobras. No, bueno, pagaré mis cuentas y lo que sobre, se lo daré a Dios. Dios debe ser primero en nuestras finanzas. Dios sabe que eso es un paso de fe. Ponerlo primero. Y por eso nos pide hacerlo. Porque es un paso de fe. Dios está más interesado en tu fe. Él no necesita tu dinero. Dios no necesita tu dinero. Es dueño de todo. El dinero que tienes no es tuyo. Fue de otros antes de ti. Te lo dieron a ti y se lo darán a alguien más. Dios quiere saber si confías en Él. Ahora, como dije, con cada principio, Dios nos da, que Dios nos da, también nos da una promesa. Hay más promesas en la Biblia relacionadas con retribuirle a Dios que cualquier otra promesa en la Escritura. Proverbios 3, 9, 10 es un buen ejemplo. Proverbios 3, 9 y 10 dice así, Honra a Dios con tus riquezas. Encierra esto con la primicia. Encierra la primicia. Con la primicia de todas tus ganancias. Y esta es la promesa. Esa fue la primisa. Esta es la promesa. Y tus graneros se colmarán de grano, tus lagares rebosarán de mosto. Dios dice que darle una ofrenda no solo es un acto de gratitud, es un acto de fe. Y Dios siempre honra la fe. Él prometió bendecirte. De vuelta, por eso dije, que hay más promesas en la Biblia ligadas con dar y generosidad que con otro tema. ¿Por qué? Dios quiere que sus hijos sean como Él. Dios es generoso. Todo lo que hay en tu vida es un regalo del amor de Dios. Dios es el mayor dador. Dios amó tanto al mundo que dio. ¿Puedes amar? Puedes dar sin amar, pero no puedes amar sin dar. Dios amó tanto que dio. Y si amas a Dios, entonces darás. Y si amas a otros, entonces darás. Ahora, Él dice, esta es la promesa. Dame la primicia y rebosaré tus graneros y depósitos. Es decir, recibirás más de lo que posiblemente podrías darme. Dios está diciendo, tú me das y yo te doy y veremos quién gana. Ahora, Jesús expandió y extendió la promesa que leímos. Proverbios 3, cuando lo dijo así en Lucas capítulo 6, verso 38. Mira la pantalla. Esto es en la nueva traducción viviente, Lucas 6, 38. ¡Den! Este es Jesús hablando. ¡Den! Y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo. Y después dice, apretado, sacudido, para que haya lugar para más, como con una bolsa de fríjoles que agitas para que le quepa más, apretado, sacudido, para que haya lugar para más desbordante y derramado sobre el regazo, la cantidad que den. Grande o pequeña, esto es lo que dice Jesús. Determinará la cantidad que recibirán a cambio. ¿Crees ese versículo? ¿Crees que, si das, Dios te dará más a cambio? ¿Cuánto confías en Dios? ¿Tú crees que Jesús miente? ¿Saben que nunca he entendido, amigos? Nunca he entendido por qué la gente confía en Jesús para ser perdonados y salvar su alma y llevarlos al cielo, pero no confían en Él para sus finanzas y las promesas que hace sobre ellas. No tiene sentido. Si no puedes confiar en Jesús con tus finanzas, ¿por qué le confías tu salvación? Realmente es un tema de fe. ¿Cuánto confías en Dios? De lo que estamos hablando, claro, darle la primicia a Dios se llama el principio de diezmar. Diezmar es una palabra antigua que significa 10%. No es 12, no es 20, no es 1. Diezmar significa el 10%. Si gano 10 dólares, el primer dólar es de Dios. Si gano 100 dólares, los primeros 10 dólares son de Dios. Le damos el primer 10% de nuestro ingreso a Dios en fe y gratitud y luego el bendice el otro 90%. Mira estos dos últimos versos en esta sección. Deuteronomio 14, 23. Habla sobre el diezmo, el primer 10%. En presencia del Señor tu Dios, comerás el diezmo. El propósito de los diezmos es que aprendas a poner a Dios siempre en el primer lugar de tu vida. Ahora, ¿puedes decir Dios es primero en mi vida? Pues déjame ver dos cosas. Déjame ver tu calendario, déjame ver tu chequera. Porque como gastas tu tiempo y como gastas tu dinero me dice que es realmente primero en tu vida. Y después, una de las mayores promesas de todas es la única promesa en la Biblia en la que Dios dice puedes probar que existo. Es un buen verso para ateos. ¿Quieres probar que Dios existe? Diezma. Esto es lo que Dios dice en Malaquías 3.10. Traigan íntegro, el diezmo, el 10%, para los fondos del templo, dice el Señor, y así habrá alimento en mi casa. Lleven su primer 10% el primer día de la semana como señal de que Dios es primero. ¿Y cuál es el primer día de la semana? El domingo. Como acto de adoración, tráiganlo. Para los fondos del templo, dice el Señor, no le das tu diezmo a tu hermana o a una buena organización que pertenece a Dios. Es para su templo. Es para los fondos del templo. Y así habrá alimento en mi casa. Después dice, pruébenme en esto. Pruébenme en esto. Y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. ¡Wow! ¿Saben? Cada semana, amigos, recibo las más increíbles cartas y testimonios de personas que expresan su gratitud a Dios con generosidad. Una reciente fue de un hombre que hace unos años tuvo una mala racha y vino a Sarelbach a la clínica gratuita y, ya sabes, lo ayudamos en su necesidad. Y unos años después, envió un cheque y era por cien mil dólares. Permíteme leerte una carta que recibí esta semana. Y después daremos nuestra ofrenda de acción de gracias. Esta es la carta. Dice así. No está dirigida a mí. De hecho, es para ustedes. Querida Iglesia Sarelbach. Es de una mujer en el Medio Oeste. Ella dijo, Querida Iglesia Sarelbach, he visto los servicios en línea desde mi casa en el Medio Oeste. desde el inicio del COVID en marzo 20. 20. Hasta hoy. Sus servicios han sido una real bendición para mí. A menudo canto y lloro a solas, ya que encuentro inspiración en los servicios de Sarelbach semana a semana. Estos 20 meses han sido duros en muchas maneras, así que los mensajes de esperanza y gracia, incluso de dolor, hoy, que fue la semana pasada, nunca habían sido tan reales. Después escribe, A veces me pregunto cuál es mi propósito, pero Dios me ha bendecido financieramente, así que quizá parte de mi propósito es ayudarlos a continuar construyendo su iglesia Sarelbach. Ella dice, Probablemente nunca pueda adorar en el nuevo edificio que hicieron. Aunque se ve increíble, pero mi corazón ciertamente estará con ustedes y con todos ustedes ahí, así que continúen su fabuloso trabajo. Y ella firmó con su nombre y envió un cheque esta semana por 50 mil dólares. Esta es una mujer que nunca ha estado en nuestra iglesia, pero dice, Quiero apoyar la construcción de la iglesia Sarelbach y de sus campos. Daremos nuestras ofrendas ahora y cantaremos mientras lo hacemos. Después regresaremos y veremos el tercer lenguaje del amor de Dios. Sometimes I ponder what my real purpose is, but God has blessed me well financially, so it may be that part of my purpose is to help you continue to build your saddleback church. She says, I'll probably never get to worship in the new facility you're in, although it looks incredible, but my heart will certainly be with you and be with all of you there, so continue your fabulous work, and she signed her name, and she sent a check this week for $50,000. This is a woman who's never even been to our church, but she says, I want to support the building of Saddleback Church and all its campuses. We're going to give our offerings right now, and we're going to sing while we do that, and then we'll come back and we'll look at the third love language of God. As we give our offering today, we're going to sing a song that was written at Saddleback Church, so it's a Saddleback original, and if you don't know it, you're more than welcome to learn it as we sing. We'll sing it again at the end. We gather here to give you thanks for all the good things you have done. You set our gates on your grace. Love so constant, love so strong, and everything good is from you. Father so faithful and true. Let every song we sing say thank you. For every breath you give we thank you. For every broken heart you made new. For every life restored we thank you. we thank you, Jesus. Let's sing we gather here. We gather here to sing your praise for your power and your might. We set our hearts on your name. For you are Jesus, you are life. Everything good is from you. Father so faithful and true. Oh, let every song we sing say thank you. For every breath you give we thank you. For every broken heart you made new. For every life restored we thank you. For your goodness, For your love, you've never failed us. You are enough For your goodness, for your love, you've never failed us. You are enough Let every song we sing say thank you. For every breath you give For every breath you give we thank you. For every broken heart you made new. For every life restored we thank you. Let every song we sing say thank you. For every breath you give we thank you. For every broken heart you've made new. For every life restored we thank you. We thank you, Jesus. Oh, we thank you. Oh, we thank you, Lord. Let's sing that chorus one last time, church. Let's sing. And let every song we sing say thank you. For every breath you give we thank you. For every broken heart for every broken heart you've made new. For every life restored we thank you. Amen. Justo ahora, al empezar a ver la tercera forma favorita de Dios, para que le agradezcamos de expresarle gratitud a Dios, quiero pedirles a los sujeres en todos los campus que empiecen a distribuir los elementos de la comunión. Mientras les hablo, vayan, pónganse de pie y comiencen a pasar esos elementos. Dijimos que la primera de las tres formas favoritas de Dios en las que ama que mostremos gratitud es cantándole a Él. Y la segunda forma favorita que tiene Dios es que le retribuyamos a Él. Ya vimos la canción de acción de gracias, también el poder de la ofrenda de acción de gracias, pero ahora llegamos a lo que se llama la copa de acción de gracias. Y estamos hablando de tomar la cena del Señor juntos como acto de gratitud. La tercera forma favorita que tiene Dios para que le digamos que lo amamos es la comunión. A través de la cena del Señor, el tercer hábito de gratitud es este. Escríbelo, comunión con Dios. Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 27. Observa la pantalla. No está en tus notas y dice así. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió, partió el pan y dijo, esto es mi cuerpo que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó también la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Ahora, Él lo dijo dos veces, hagan esto en memoria de mí. La comunión nos ayuda a recordar. ¿Para qué recordamos? Para poder estar agradecidos. Cualquier cosa que recuerdes es algo por lo que estar agradecido. Él dijo, les he dado esta herramienta de memoria, la comunión, el pan y el vino, el jugo y la galleta. Les he dado esta herramienta de comunión para que recuerden lo bueno que hice por ustedes, lo que sufrí por ustedes, el precio que pagué por su salvación. Jesús, la Biblia dice esto, porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor. Es un recordatorio del gran regalo de Dios en el Calvario, la muerte de Jesús en la cruz. Proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Él no se quedó muerto, Él regresará. De eso trata la Pascua. Y después, la Biblia dice, de manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué significa esa expresión indignamente? ¿Lo saben? Siendo un joven cristiano, a menudo me preguntaba y me preocupaba un poco lo que eso significaba. Tomar la cena del Señor, tomar la comunión de manera indigna. Pero ahora creo que tomar la cena del Señor indignamente incluye tomar la comunión sin estar en verdad agradecidos por todo lo que Jesús pagó con su muerte en la cruz. Tomarla de manera indigna es rechazar el poder de la cruz, es tomar la comunión sin entender totalmente, sin aceptar totalmente, y sin estar totalmente agradecido por el sacrificio de Jesús por mí, para Jesús. Esta es su tercera manera favorita para que la expresemos gracias a Él. Él nos dio la herramienta de la comunión. Ahora, probablemente has escuchado que otro nombre para la cena del Señor o otro nombre para la comunión es la Eucaristía. ¿Has escuchado esa palabra Eucaristía? Es un término bíblico, está en la Biblia. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Eucaristía es griego. ¿Sabes qué significa? Acción de gracias. Eucaristía es el griego para acción de gracias. La comunión debe ser un modelo de acción de gracias, una forma de agradecerle a Dios, primero con la canción de acción de gracias, segundo con la ofrenda de acción de gracias, y tercero con la copa de acción de gracias. Primera de Corintios, Mies 16, dice así. Esa copa de bendición por la cual damos gracias no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo. Ese pan que partimos no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. Cuando tomamos de una copa de comunión y comemos el pan, estamos participando en otra de las formas favoritas que tiene Dios para que le digamos gracias Dios. Al comer, estamos diciendo padre, gracias, gracias, gracias por sacrificarte a ti mismo, por enviar a tu hijo a morir en la cruz por nuestros pecados y poder ser perdonados. Y recordamos el enorme precio que Jesús pagó para salvarnos y nuestra única respuesta es gratitud. Colosenses 2, 13 y 14 dice así, Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Estábamos muertos y separados de Cristo. Entonces Dios les dio nueva vida. No fue borrón y cuenta nueva, nos dio vida nueva. Dios les dio nueva vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Eso es lo que la Biblia dice. ¿Cuál es nuestra respuesta? Ante tan avasallante amor. Esto es 1 Corintios 15 57 que dice así, Pero gracias a Dios Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la Eucaristía. Esta es la Copa de Acción de Gracias. Ahora quiero que tomemos los elementos juntos y ya fueron servidos y entregados a todos como una expresión de nuestra gratitud a Dios. Ya hemos cantado juntos, cantamos juntos en Acción de Gracias. Ya le retribuimos a Dios en Acción de Gracias y ahora vamos a tomar la copa juntos en Acción de Gracias. Pero debemos hacerlo de manera digna. Significa que has aceptado el regalo de salvación en tu corazón. La comunión no significa nada. Si aún no has aceptado el regalo por fe en tu vida y si has olvidado cuán agradecido deberías estar por la muerte de Cristo, por eso debemos tomar la comunión para recordarnos de su sacrificio. Quiero que inclines tu rostro ahora con tu rostro inclinado. Quiero preguntarte ¿has de manera completa y total aceptado el regalo de la salvación por fe? ¿Has aceptado la gracia de Dios? ¿Has aceptado su perdón sabiendo que no puedes ganarlo, pagarlo o merecerlo porque es un regalo le has expresado tu gratitud a Dios si no lo has hecho dilo ahora en tu corazón amado Dios gracias 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 por morir por mí repite gracias por pagar por mi pecado dilo gracias por morir en la cruz para que yo pueda ser perdonado para que yo pueda ir al cielo y tener un propósito para vivir Jesucristo te entrego mi vida a ti y me doy a mí mismo completamente a ti quiero desarrollar estos hábitos de cantarte con gratitud retribuyendo con canción de retribuirte financieramente tomando la comunión para recordar tu sacrificio te pido que me aceptes en tu familia en el nombre de Jesús amén al final de este mensaje te pediré que me dejes saber de tu decisión si lo hiciste este es mi desafío para todos ustedes este fin de semana mi desafío es que empieces a desarrollar la mentalidad y el estilo de vida y gratitud hacia Dios en cada aspecto de tu vida ahora quiero que tomes el trozo de pan la biblia dice que la noche que Jesús fue traicionado tomó el pan lo partió lo bendijo y dijo este es mi cuerpo entregado por ustedes hagan esto en memoria de mí mientras comes este pan ahora quiero que digas Jesús estoy agradecido de que moriste por mí come y medita en esto Jesús estoy agradecido de que moriste por mí dile lo agradecido que estás de que hizo lo que tú no puedes hacer la biblia dice que también Jesús tomó la copa del nuevo pacto y dijo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre y dijo hagan esto en memoria de mí siempre que la tomen hágan lo en memoria de mí cuando tomes de esta copa ahora quiero que con tus palabras expreses tu gratitud a Dios porque Jesús te salvó dilo de la forma en tu corazón en que quieras decirlo dilo gracias Dios por salvarme cuando yo no puedo salvarme toma la copa ahora Colosenses 3 17 resume todo lo que trato de enseñarte ahora dice así y todo lo que hagan encierra todo todo lo que hagan o digan háganlo en el nombre del señor jesús con acción de gracias encierra eso con acción de gracias saca la basura con acción de gracias lava los platos con acción de gracias ve por los niños agradecido ve a dormir agradecido hazlo todo toma una ducha con todo Dios quiere que el agradecimiento sea un hábito de vida es una mentalidad no solo decir gracias de vez en cuando ya que lo dice la Biblia te pregunto te comprometes te comprometes personalmente desde hoy en adelante por el resto de tu vida ya que sabes que Dios quiere que todo se haga con gratitud te comprometes a expresar con frecuencia tu gratitud a Dios retribuyendo con cantos retribuyéndole con los diezmos y tomando la comunión entonces quiero que claves una estaca en el suelo para nunca olvidarlo quiero que me compartas de tu decisión saca una de las tarjetas en tu programa y quiero que escribas tu nombre y tu dirección hazlo yo las recibiré directamente ahora escribe dos palabras estoy agradecido escribe tu nombre dirección o correo y la frase estoy agradecido así te comprometes con estos hábitos por el resto de tu vida si no estás agradecido no hagas nada nada si no estás agradecido pero si lo estás y quieres agradecerle de la forma que a él más le agrada en su lenguaje de amor él hizo todo por ti se lo debes todo tu propia vida tu salvación todo lo que buscamos si estás agradecido toma la tarjeta escribe tu nombre información de contacto y escribe la frase estoy agradecido esa es la frase estoy agradecido para terminar solo mencionaré otra forma de mostrarle gratitud a Dios y es esta compartiendo con otros las buenas nuevas compartiendo con otros las buenas nuevas cuando testificas cuando invitas a alguien a la iglesia cuando compartes un libro cuando le dices a otros acerca de Dios compartes un testimonio eso es una representación de gratitud Isaías 12 4 dice den gracias al Señor alaben su nombre cuenten a las naciones lo que él ha hecho todo esto va junto agradeces al Señor y alaba su nombre y le cuentas al mundo lo que él ha hecho a quien le has hablado de Jesús con quien has compartido las buenas nuevas cuando fue la última vez que hablaste con alguien sobre las buenas nuevas según la de corintios 4 15 dice así este es un verso que ha sido un lema en Sarelback por 42 años según la de corintios 4 15 la gracia que está alcanzando a más y más personas haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios porque seguimos creciendo porque seguimos comunicando porque nuestros campos avanzan con edificios grandes y mejores ubicaciones porque mientras más y más gente experimenta la gracia de Dios el agradecimiento fluirá para la gloria de Dios cada vez que invitas a alguien que te acompañe a la iglesia es una expresión de gratitud a Dios nos preparamos para la época de Navidad pronto empezaremos la temporada juntos más gente viene para Navidad que en otra fecha planifica invitar a alguien para la otra semana para la siguiente parte de la serie te amo estoy llorando y dando gracias a Dios por ti nos vemos pronto para la gloria of God. Why do we keep growing? Why do we keep reaching out? Why do all our campus keep moving and getting in bigger buildings and better locations? Because as more and more people experience the grace of God, it will cause thanksgiving to overflow to the glory of God. Anytime you invite somebody to come with you to church, it is an expression of gratitude to God. We're getting ready to start Christmas season. Next week, we start Christmas season together. But more people are likely to come at Christmas than any other time. Why don't you plan to bring somebody with you next weekend for the next part in our series? I love you. I'm praying for you. And I thank God for you. I'll see you next weekend. Let's pray together. God, we are so, so thankful. God, thank you. God, thank you for this day of action. God, thank you for the opportunity. God, thank you for everything we have. We want to pray in these times, for this pandemic, for these challenges that you've given us in these times. pero estamos muy agradecidos por la gente que está en nuestra vida que nos dicen esto que nos desgracian hay mucha gente en nuestra vida que agradece que estamos agradecidos por todo lo que has hecho por todo lo que ha hecho por nosotros llamándolos enviándoles alguna carta dándoles las gracias danos la motivación para darte gracias por todo Señor gracias gracias Señor gracias, amén yo acabo de orar por la gente en nuestra vida te damos gracias por darnos sentido en nuestra vida pero muchas veces no agradecemos gracias por la gente si vas a casa piensa sobre la gente que está en tu casa y da gracias por ella pueden ser tus padres puede ser tu hermano puede ser alguien de la iglesia o alguien del pasado que te enseñó algo bueno que te ayudó en tu vida bastante y no lo has vuelto a contactar y hoy es una oportunidad de poder hacerlo y darles gracias por lo que han hecho en nuestra vida es algo que necesitamos agradecer en estos momentos porque nos da motivación nos da valor y cuando le mostramos al mundo que somos agradecidos todo se ve diferente vamos a cantar otra canción vamos a tener una dedicación a bebés vamos a bendecir a los bebés gracias por quedarnos con una otra canción vamos a cantar una canción gracias por juntarte con nosotros let's remember we thank God for his goodness and for his love we thank him that he never failed us let's sing this together church for your goodness for your love you've never failed us you are enough let's believe it for your goodness for your love you never failed us you are enough for your goodness for your love you never failed us you are enough you are enough for your goodness for your goodness for your love you never failed us you are enough you are enough and let every song we sing say thank you for every breath you give we thank you for every broken heart you may do for every broken heart for every life restored we thank you let every song we sing say thank you for every breath you give we thank you For every broken heart you made new For every life restored we thank you We thank you Jesus We thank you We thank you Let every song we sing say thank you For every breath you give we thank you For every broken heart you made new For every life restored we thank you Let every song we sing say thank you For every breath you give we thank you For every broken heart you made new For every life restored we thank you For your goodness For your love you never failed us You are enough for your goodness For your love you never failed us Let's sing this one last time For every song we sing we thank you For every breath you give we thank you For every broken heart you made new For every life restored we thank you 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 We thank you